Y seguimos aquí, aquí está la pequeña, la pequeña Rosy, mira, aquí vamos pasando por la iglesia de Jalostotitlán. Ahí andan adornando apenas para la tarde, la peregrinación. Al camino donde yo me quedé, volverás como todas con el alma en pedazos, a buscar en mis brazos un poquito de fe. Cuando el día de tu orgullo no te quedes ni gota, que la luz de tus ojos se comience a apagar. Hablaremos entonces del amor de nosotros. Y sabrás que mis besos es que tanto desprecias para hacerte llorar. Cuando nadie te quiera, cuando todo se olvide. Y el destino implacable quiera ver su final. Y estar en el camino donde tú me dejaste. Con los brazos abiertos y un amor inmortal. Que quiero que sepas que no se dé rincón. Que a través de mi madre me enseñe a perdonar. Y una vez que conozcas mis sentencias de amores. Amores... Ahí está, ahí está pues saluditos. Saluditos para César Saldaña. Que cada ratito comenta ahí los videos. Ya le dije a Jessy. A Jessica. Es César. Le mando saludos. Y mi hija. por ahí va a salir en un video del tigre 13 aquí mi chofer ya empañó todo el vidrio ya salió un poquito mal el video pero bueno ya me lo echó a perder dice que lo limpió pero sabe hoy traigo chofer hoy no maneje yo aquí andamos caminando por las calles del centro de aquí de Jalostotitlán porque la joven que amaba en un tiempo ahora sueñar otra vez está en el centro de la iglesia como a las once y ese embarca lupita se va a embarcar en un buque de barco y yo quisiera volar de un chumasco y detenerle su amable emoción ahí están las tortas la estrella ¿quién gusta de una torta de la estrella? nosotros se las invitamos nomás digan ¿de qué quieren? ¿de jamón? como el chavo del ocho ay güey esta cosa se mueve mucho es el río miren recordando el río se va a embarcar en un buque de barco y yo quisiera formarle un chumasco ahí está pues ahí quedó un poquitito para que vean hasta aquí llegamos pues bye